Amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en su revista al día y estamos por acá con la nutricionista Nelly Torres que nos va a hablar de dos temas muy importantes. Vamos a referirnos a las mamás, a las mujeres cuando están embarazadas y luego del embarazo, ¿qué alimentos tienen que probar? ¿Qué alimentos tienen que comer en el período? Así que, doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer estar contigo, Wilfredo, compartiendo un tema de interés para todas las mamás nicaragüenses. Exactamente. Bueno, el hombre por ser hombre pues casi no sabe este tipo de temas, ¿verdad? Pero también es muy importante que se incluya en la participación porque un niño obviamente no lo hace una sola persona, este lo hacen dos. Pero, ¿qué tipo de comida, doctora, tiene que digerir la mujer cuando está embarazada? Así es, de hecho que el embarazo es algo de pareja, generalmente. Muchas veces incluso en las familias es importante que se incorpore. Es por eso que cuando la mujer decide salir embarazada tenemos que adaptarnos a lo que es la planificación familiar que va desde el momento. Desde que la mujer lleva o sabe que esté embarazada debe de cuidar primordialmente su alimentación. Recordemos de que hay muchas madres que dicen que hay que comer por dos personas y no. Hay que pensar, hay que alimentarse, pero pensando en la calidad de que deben de tener dos personas alimentando, tanto la mamá como el bebé. Entonces, ¿qué tipo de alimentación debe de llevar? Debemos de tener una alimentación rica en ácido fólico, alta en hierro, alto en calcio. ¿Por qué? Porque el niño está demandando nutrientes suficientes para la formación de él. Es muy importante que la mujer en su segundo trimestre de embarazo fomente una alimentación saludable. Muchas mamás desde que saben que están embarazadas empiezan a comer y a comer. ¿Y qué basa eso? Provoca una obesidad, lo cual conlleva muchos riesgos como lo que es preclasa, hipertensión y diabetes gestacional. Una mujer con un IMC normal, que tenemos un buen peso, debe de aumentar en todo el embarazo de los que son de 25 a 35 libras. Si ella está normal, si ya tenemos una mamá que ya tiene un sobrepeso desde que antes de empezar el embarazo, ese sobrepeso ya no le permite subir las mismas libras, deberá subir menos. Igual si tiene una obesidad, de obesidad puede subir de lo que son 11 libras hasta 20 libras. Es ligeramente poco lo que debe subir. Doctora, quiero preguntarle exactamente, usted ya mencionaba el fósforo, el calcio, la vitamina, pero ¿en qué alimentos exactamente lo podemos encontrar? Para las personas que no sabemos, ¿verdad? ¿Dónde lo podemos adquirir? ¿Cuáles son exactamente esos alimentos que la mamá cuando está embarazada tiene que comprar y consumir? El ácido fólico, primordialmente, muchas mamás se les da el suministro en las diferentes, tal vez, en las clínicas donde le llevan el control prenatal. Pero en la alimentación nos podemos armar el ácido fólico y el hierro de un sol. ¿A dónde los podemos encontrar? En el brócoli, lo podemos encontrar en lo que es la lechuga, lo podemos encontrar en lo que son las espinacas. Entonces, todos los frutos, principalmente verdes, nos aportan esos dos nutrientes y uno va de la mano. Ahora, para ayudar a una absorción del suficiente hierro y ácido fólico, es importante la presencia de la vitamina C, la cual vamos a encontrar en las frutas cítricas. Aquí en Nicaragua tenemos el lauge, casi en todo el año siempre hay limón y naranja. Entonces, una buena ensalada con un aporte apropiado de alguna vitamina C queda perfecta en la alimentación. Aparte de eso, tenemos el calcio. El calcio lo podemos encontrar en los lácteos, como lo que es la leche, el yogur y así mismo en algunos tipos de carne, principalmente el pollo y el pescado. Y siempre debemos recordar que la mamá debe de vigilar el peso y no aumentar demasiado. Muchas mamás ganan más peso desde el inicio del embarazo y eso nos puede provocar un riesgo. Me gustaría saber también, doctora, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles serían las complicaciones cuando la mujer, cuando está embarazada, come, 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 pero de forma desinformada? ¿Cuáles serían los riesgos que puede adquirir tanto el niño o la niña y la mamá? El principal de ellos es la muy común que se da, es la preeclampsia. Eso se da debido a que la mujer a lo mejor nunca ha sido hipertensa y en el momento de embarazo da y sufre lo que es hipertensión, por lo cual nos provoca una preeclampsia. Además de eso, tenemos lo que es la diabetes estacional, que también nos afecta al bebé. ¿Qué pasa con la diabetes estacional? Hay un demasiado exceso de peso y podemos tener un niño macrosómico. A la hora del parto, quien sufre es el bebé y sufre sufrimiento fetal. Entonces debemos de siempre controlar nuestra alimentación y nunca fallar la consulta prenatal. Muchas gracias, doctora, ya lo dijo ella. Así que gracias por acompañarnos, por esas recomendaciones. Y ya saben, para cualquier consulta, busquen por favor a la doctora Nelly Sorres para cualquier información exacta. Ya saben el alimento que usted tiene que consumir cuando está embarazada.